¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eres muy suave! ¿Ah, sí? ¡Ah! ¡Pincha! ¡Todo lo que sabía ahora se ha caído a la basura! Perdón por eso ¡Volviendo por mi demanda popular! ¡Soy yo! ¡Popsouse! ¿Quién quería esto? ¡ 원á! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ahhh! Una pena no poder convencerte para unirte a la Fuerza Oscura. ¡Habría sido bueno ahí! ¡Pero no puede hacerselo a Beach Five! ¿Ah? ¿Esto qué? ¡Sentén! ¡ExPLOSIVA! Un, dos, tres... Ustedes dos son muy apuestos. ¿Cuál es tu cosa favorita de French Brain? Bueno, una de mis cosas favoritas es... ¿Qué no se parece a Baffled? ¡Cállense ya! ¡Son características sagradas! ¿No es hermoso el glitter? Añade brillos a todo lo que toca. A mí también me gusta. Cuando entra en un espacio nunca se va. Sus partículas son permanentes y no se quitan. Olvídalo, creo que ya no me gusta. ¿Cómo es que ustedes no me pueden invitar a mí a tontear? Porque eres insoportable. ¿Qué? ¡No! ¡Yo soy normal! ¡Ustedes son los... raros. Entonces, si ves él tiene razón y destruye el mundo, ¿qué haremos después? ¡Él no va a hacer nada de eso! ¡Todo estará bien! ¡Lo hará! Puede encontrar un buen portal dimensional para ambas. Este se ve muy bien. La última pregunta. ¿Cuál es tu hamburguesa favorita? Pan, ketchup, carne, tocino, palta, ranch, pan. Poco convencional. ¡Delicioso! ¿Puedo contarte un secreto? Ajá. Um... Me gusta mucho coffee, pero... ¡Gustar, gustar! ¿Sí? Solo debo trabajar en mi coraje para decírselo. Yo creo en Tichi. Tú mereces tener una buena relación. Gracias. Yo quiero una también. ¡Vas a encontrarla! En este tutorial veremos cómo ver a Dios. ¡Woooh! ¡Hola, Bogo! Capture a tu mejor amiga y a tu novio. ¡Oh, no! Y si te quieres ir, tendrás que hacer una decisión imposible. ¿Salvar a tu amiga, boy? O salvar... Voy. ¡Wow! Eh... ¿Ok? ¿Ninguno bisexual? ¿Qué soy? ¿Inclusiva? ¡Puño giratorio! ¡Uf! ¡Golpes de palmada! ¡Esto es muy falso! ¡Es real para mí, maldito! ¡Esto es muy falso! ¡Es real para mí, maldito! ¡Golpes de palmada! ¡Hola de la proteína! ¡Golpes de palmada! ¡Yay! ¡Chocolate! ¡Delicioso! ¡Mi favorito! ¡Esto de palmada! ¡Golpe! 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 ¡Au! ¡Toma! ¡Gracias!